Ya va, te hace un tour por acá, y hay premio todo al primer pintor del año. ¿O sea que son todos extranjeros los que pintan eso? No todos, pero... Pero una gran mayoría. Es raro, porque es una frase que yo ponía en Twitter, una cuenta que me borraron, y apareció pintada en toda la ciudad. ¿Ah, sí? Sí, pero yo nunca me puse a pintar en las paredes lo que escribí, no se me... Y hay miles de frases que estaban en mis cuentas o en mi página de blog y demás, que aparecen pintadas por toda la ciudad. Imaginate que si tuviera el dinero para pintar toda la ciudad... Y gastan flotas de aerosolios. Por eso te digo, las publico en un libro, no voy a estar... Olvidate, soy millonario. Escuchame, es una fortuna lo que gastan. Sí, aparte es aerosolios, como dices, es un aerosolio grande así. Sí, pero ¿cómo es eso que es un concurso? ¿Quién lo garpa al concurso? No sé. La verdad ni idea.